Desde que te fuiste de mi lado ya no puedo ni dormir Vivo en un infierno desolado porque tú no estás aquí Y solamente quiero vivir contigo y si no vuelves Para mí es un castigo y solo quiero tenerte corazón Y solo quiero sentirme cerca y si no vuelves para mí es un problema Y solo quiero tenerte corazón Y solo quiero sentirme cerca y si no vuelves para mí es un problema